Pon amarillo de un lado y un poco de rosa y difumina. Del otro lado pon azul claro y arriba azul fuerte y difumina. Nuevamente pon amarillo y rosa y difumina. Y del otro lado pon los colores azules. Con el mango del pincel haz el trazo de los cisnes. Ahora rellénalos con pintura blanca. Puedes usar un pincel. Pinta los picos y los ojos con rojo y negro. Pon algunos reflejos con blanco. La luna hazla en medio. Para los árboles utiliza un pincel delgado para hacer las ramas y el tronco. Y para la vegetación utiliza el pincel de abanico. Intercambia los colores del lado rosa pon la vegetación azul. Y del lado azul pon la vegetación en rosa. Limpia con una toallita húmeda a las orillas y listo.